Acelera un poquito, ante la presencia de Lucas Pérez. Buen pase ahí para Marcelo, que pisa el balón. Marcelo, qué bien ahí el balón para Cristiano Ronaldo, que puede sacar el centro. Vamos a ver, Cristiano, va a disparar. ¡El disparo! A punto de llegar el tercero. Vemos eso sí a Cristiano Ronaldo. Más metido que otros días en el partido. Saliendo con un poquito más de potencia. Ahí en esa acción ante Juanfran, su disparo desviado por poco. Buscó el gol ahí Cristiano Ronaldo en el 25 de la primera mitad.